Música Vinimos a charlar con Mónica y Claudia porque en pocos días más va a desarrollarse aquí en Villa Garibaldi una jornada de salud visual, ¿verdad? Cuéntenos un poco de qué se trata. Sí, así es. Nosotros somos una organización Barrios de Pie Libres del Sur donde ellos van a todas las organizaciones sociales, estos médicos y bueno, pedimos permiso acá en la iglesia de Rey de Salvación en la calle 659 entre 11 y Osevis para poder llevar a cabo el hecho de que la gente pueda hacerse sus lentes. Ahí vienen optómetras de... ¿de dónde vienen? De Buenos Aires, me decían. Vienen de Buenos Aires, sí, sí, sí. Para hacer todo un estudio optométrico, que eso me decían que es gratuito, ¿verdad? Claro, es gratuita. La atención es totalmente gratuita. Es a precios sociales, es lo que uno está al alcance de uno, más allá de que en otros lados está un poquito más caro, bastante más caro, ellos dan una ayuda a la comunidad. Los trajimos acá porque sabemos que mucha gente no puede, no está al alcance de uno el ir y comprarlo así, ¿no? Entonces, nos comunicamos con ellos y siempre están a disposición de la gente y la verdad que están por todos lados y es muy buena la atención. Son mil pesos lo mínimo que se daría si la persona necesita los anteojos y después, bueno, después a la otra semana ellos confirman en qué fechas pueden venir. Es la segunda vez que tienen que venir a retirar los anteojos. Bueno, cuéntenos, ¿cuándo es esta visita donde se puede hacer el estudio optométrico? Es el 16 de este mes, a partir de las 9 de la mañana en este lugar. Sí, en la Iglesia Cristiana Rey de Salvación, esto es en 659, entre 11 y 11 días. A partir de las 9 de la mañana, ¿qué hay que traer? Los que se tienen que pedir es el turno. Ah, bien. ¿A qué número? Hay que pedir el turno. Acá yo traje el número, que es 11-62-06-6742. Bien. A este WhatsApp ellos tienen que pedir el turno, que los médicos le van a dar el turno. Para poder atenderse después aquí. Exactamente, para ese día. Recordemos entonces que ustedes como organización social, Barrios de Pie, traen a estos médicos de Buenos Aires. ¿Tienen alguna otra actividad que estén desarrollando en estos momentos en el barrio? Nosotros tenemos una feria, somos feriantes de la marca Macas, de Barrios de Pie, donde nosotros estamos haciendo nuestras manualidades, que son colitas, vinchitas, muñecos. Bueno, les agradecemos y esperamos entonces encontrarnos por aquí el 16, a partir de las 9 de la mañana, con turno previo. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.